Bueno, lo que observamos en este momento es una imprudencia al volante si logra usted observar pues van dos hombres en la palangana del vehículo pero llevan a la pequeña niña o niño precisamente entre el techo de la cabina observe me imagino que han de quererla pues meter al vehículo por el lado del sunroof puede ser que esa ha sido la acción de esas personas pero ponen en peligro la vida de la pequeña ya que observe solo se puede observar las dos piernitas del pequeño o la pequeña y los dos hombres precisamente en esta ruta ruta al atlántico detrás de un cabezal que en cualquier momento pues acelera el vehículo y puede provocar un accidente y la pequeña puede salir prácticamente revirada expulsada lamentablemente las personas no toman conciencia del peligro que puede provocar esta clase de acciones en un vehículo en marcha intentando pues hacer reír a una pequeña o a un pequeño tomando en cuenta el peligro total que hay en carretera ya hemos observado otros accidentes donde vehículos colisionan y toda la gente sale expulsada en cuestión de segundos acá estos dos hombres y la pequeña pues van prácticamente vulnerables a cualquier accidente esto lo graba un usuario de la ruta y lo denuncia ya que las autoridades deben poner cartas en el asunto indica en los ciertos operativos también ver a esta clase de acciones que pueden evitar un accidente mortal ¡Gracias!